El nuevo aeródromo del suroeste que promueve la Comunidad de Madrid se ubicará a 30 kilómetros de la capital, en un área de casi 500 hectáreas próxima a la autopista R5 y a la carretera M404 entre Navalcarnero y El Alamo, poblaciones en cuyos términos municipales se sitúan los terrenos. El acceso al nuevo aeródromo se hará por tanto a través de la M404. La construcción de este nuevo aeródromo permitirá integrar, ampliar y modernizar el desarrollo de las operaciones que hoy prestan a la aviación ligera Cuatrovientos y Terrejón. Acogerá por tanto sólo tráficos de escuelas de vuelo, aviación deportiva, de servicios públicos, de trabajos aéreos y sobre todo aviación ejecutiva, quedando excluida la aviación comercial de pasajeros y carga. El aeródromo del suroeste contará con torre de control, edificio terminal, hangares, talleres, equipos de seguridad y dos pistas, una de mil y otra de dos mil metros. La primera, más corta, se destinará a la aviación de escuela y deportiva. La segunda acogerá el resto de los vuelos, cuyo mayor número corresponderá a los de la aviación ejecutiva. Este nuevo aeródromo se ha diseñado para que tanto en la fase de construcción como de funcionamiento supere las exigencias medioambientales más estrictas. Por ejemplo, la orientación de sus pistas permite un aprovechamiento óptimo de los materiales del terreno y que el tráfico aéreo en aterrizaje y despegue se mantenga alejado de los núcleos urbanos más próximos. La posición de las pistas. Los tres kilómetros que las separan de Navalcarnero y el Álamo, así como el pequeño tamaño de los aviones que las utilizarán, garantizan que ambas poblaciones se mantengan en zona de silencio. Esto es, en sus niveles normales y aceptables de ruido. Así lo demuestran los resultados de los estudios y simulaciones de contaminación acústica que se han realizado. El aeródromo del suroeste, impulsado por la Comunidad de Madrid, actuará tanto en su fase de obras como de funcionamiento, como motor de desarrollo económico y social para Navalcarnero y el Álamo, en primer término, y, consecuentemente, para toda la región. Se trata, sin duda, de una iniciativa que apuesta decididamente por mejorar el valor estratégico de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid. La suma de todos.